Bueno, ¿cómo están? Ahí están los números de oxidación. Le he hecho una modificación a la orden, por favor. Había un error ahí en el subíndice, queremos que vuelva a la internet, ahí está. Hemos asignado los números ausentes. Ahora, ¿por qué le di esta clase de ejercicio? Porque hay una de las reglas de alrededor que indica cuándo trabajar en el miembro izquierdo y cuándo trabajar en el miembro derecho. En este caso, ¿cuándo se emplea el miembro derecho? La regla dice, si en estado leyendo el material que les pase, indica que se trabaja en el lado derecho cuando tenemos la mayor cantidad de sustancias repetidas al lado derecho. Es decir, como vemos que los oxígenos se repiten mayor veces al lado derecho, por eso es poco el lado derecho y no hacia el lado izquierdo. Entonces, identificado, tenemos que ver quiénes se oxidan y quiénes se reducen. En este caso, veamos la plata a G más 1, al otro lado nos dio el cambio. Veamos el manganés, 7 y al otro lado tiene 4. Quiere decir, que aquí tenemos el primer elemento. Lo voy a subrayar. Estaba en más 7. Y luego pasó a más 4. Quiere decir que bajó. Esa es la reducción. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. Veamos el selenio. Estaba en más 4. Subió a más 6. Por tanto, aquí está el otro elemento. ¿Cuántas unidades? 2. Una vez hallados los números redos, vemos que no son simplificables, procedemos a intercambiar. Quiere decir que el 3 pasa como coeficiente y el 2 pasa como coeficiente. No se olviden que esos números son inalterables. Quiere decir que lo demás se debe igualar por simple tanteo o inspección. Bueno, empecemos la secuencia. Empecemos por el selenio. 3 por 1, 3. Hay 3 selenios al lado derecho. Aquí solo vemos 1. Le agrego el coeficiente 3. Vamos con los manganesos. Tenemos 2. Aquí solo tiene 1. Le agregamos el coeficiente 2. Con colocar ese 2. Vemos que la plata ahora ya tiene 2. 1 y 2. Pero observen. Aquí tenemos un selenio que es 3, pero aquí había otro. Quiere decir que van 4. Entonces aquí hay que corregir. No habían sido 3. Habían sido 4. Repito. Porque son 4. Tengo 3. Más 1. Más aquí. Suman 4. Por eso es que se debe corregir este lado izquierdo. No es 3. Tendría que ser 4. Vamos a corregir. Vamos a agregarle el índice 4. Ahora veamos los hidrógenos. Tenemos. 3 por 2. 6 hidrógenos. Tienen que haber 6 hidrógenos acá. Entonces dividido ese 6 que me quedó 3 por 2. 6. Y entre 2 me queda 3. Si he hecho el procedimiento. Primero igualando metales. No metales. E hidrógenos. Dice que automáticamente quedan igualados los oxígenos. Veamos. 2 por 4. 8. Hay 8 oxígenos. Aquí hay otros 8. 4 por 2. 8 más 8. 16. Más 3. Hay 21 oxígenos al lado izquierdo. Deben haber 21 al lado derecho. Veamos. 3 por 4. 12. Más 4. 16. Más 4. 21. Está correctamente igualada a nuestra reacción química. Se los vuelvo a mostrar ahí. Y está completa nuestra ecuación. Y está completa nuestra ecuación.